En La Habana quien ya no conoce, un magnífico bailarín, hasta siempre muy bien vencido, me parece un maldito. Como lo conoce por Panchito, porque baila el cha-cha-cha, es la boa, es la boa, es la boa, es la boa. Mi corazón es para ti. 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 Reciban a nos dar un premio A la pareja de Ana Flora Y a los otros hombres Lo saben, lo saben Y a los periodistas Lo saben, lo saben Y a los ingenieros Lo saben, lo saben No lo olvides Lo saben, lo saben Los que están bailando Y los que están bailando Los que están sentados Lo saben, lo saben Pero disfrutando Lo saben, lo saben Vente a mi abuelo Lo saben, lo saben Y arriba a los abuelos Lo saben, lo saben ¿Queron bien los superadores? A ver, pasen fuera por los pasos, eh A ver, a ver, a ver Así